Lo que es la refacción de la pista y el lugar de adentro. Hace ya unos cuantos días que estamos trabajando en la pista. En un principio nosotros teníamos pronosticado abrir a mediados de agosto, dado que por el contrato que firmamos teníamos 40 días a partir de la adjudicación. Nosotros estuvimos firmando el 25 del mes pasado. Recién a partir de ahí podíamos comenzar con los trabajos. Y a partir de que realmente queremos aportar a la sociedad y a la comunidad del hielo, entendemos que la copa que se va a jugar próximo en esta semana, la Copa Fin del Mundo de Hockey sobre Hielo, es un evento muy importante para la comunidad del hielo. Así que estamos haciendo un esfuerzo inmensurable para poder llegar con estas fechas. Realmente a nosotros nos encantaría poder abrir con el bar, con el rental, con todo. Y lamentablemente por los tiempos que se nos ha demandado no va a ser posible. Contanos un poco en qué van a consistir los trabajos que se van a hacer particularmente en la pista y que nos comentabas recién. Bien, principalmente ya hemos cambiado todo lo que es la baranda. Cambiamos todos los fenólicos que tenía la baranda. La rectificamos porque estaban todas las barandas caídas. Entonces le hemos puesto todo un alambrado perimetral a la inmediación de la pista, no lo que es todo el terreno. Esto lo realizamos para poder garantizar al deportista y al espectador, al deportista la continuidad del deporte y al espectador la seguridad inmediatamente a continuación de la pista. Seguido de eso tuvimos que hacer todo lo que es la refacción de los bancos de cambios, de los jugadores. Hemos construido una habitación de vestuarios. O sea, contamos con dos vestuarios que antes no había. Le hemos hecho un mantenimiento que del año 2012 no se realizaba a los chillers, que es el corazón de la pista que tanto queremos. Modificamos todo lo que es el rental, el restaurante adentro. Mucho más no te puedo adelantar porque si no estaría arruinando la sorpresa. Pero por lo menos lo que ya se ve es esto que te estoy comentando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!